Quizás no es necesario ni que te lo diga Pero mi corazón te pertenece cada día más Tal vez es la obsesión de tenerte a mi lado Lo que me hace desearte siempre un poco más Será tu mirado, será tu sonrisa o alguna caricia de las que me das ¿O será que el tiempo me hizo caprichosa y hoy no quiero nada si no tengo todo? Lo que tú me das y lo que das es tu amor Que me sostiene, tu amor Que me da vida, tu amor ¿Qué más puedo pedir si tú me has dado todo, todo, todo y más? Y lo único que pienso es llegar a casa porque abierta Me muero por besarte una vez más Y lo que das es tu amor Que me sostiene, tu amor Que me da vida, tu amor ¿Qué más puedo pedir si tú me has dado todo, todo, todo y más? Y lo único que pienso es llegar a casa porque ahí estás Me muero por besarte una vez más No puedo imaginar lo que sería mi vida Tendría que tus labios digan que no me amas más Porque tú eres todo con lo que he soñado Y no tendría sentido la vida si tú no estás aquí Que oigo tu voz y el sol aparece Y envuelto en tus brazos los miedos se van Porque eres mi mundo y toda mi alegría Yo daría mi vida si me lo pidieras Por lo que me das Y lo que das es tu amor Que me sostiene, tu amor Que me da vida, tu amor ¿Qué más puedo pedir si tú me has dado todo, todo, todo y más? Y lo único que pienso es llegar a casa porque ahí estás Me muero por besarte una vez más Lo que das es tu amor Que me sostiene, tu amor Que me da vida, tu amor ¿Qué más puedo pedir si tú me has dado todo, todo, todo y más? Y lo único que pienso es llegar a casa porque ahí estás Me muero por besarte una vez más Quizás no es necesario ni que te lo diga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡ Sco winter and公第一! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!